¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con la serie de vídeos respondiendo preguntas sobre los servicios de Claro Ecuador. Hoy específicamente vamos a hacer un vídeo sobre uno de los servicios que tienen, que es uno de los más nuevos y de los cuales hay muchísimas preguntas porque realmente no queda muy claro cómo activar Claro Video. Así que quédense con nosotros porque gracias a la magia de YouTube en unos minutos nos vamos a cambiar de ubicación ya que para este vídeo vamos a tener la ayuda de un gran amigo mío, Paul quien tiene el servicio de Claro pero como muchos usuarios no sabe cómo activar Claro Video. Así que vamos a activarle Claro Video a él y de esa forma vamos a mostrarle a todos cómo se hace, ¿ok? Así que como todo es súper rápido en el mundo del internet, hoy estamos aquí y ahora... ¡Y ahora estamos acá! ¡Comencemos! Antes que nada es importante explicarles cómo funciona el servicio de Claro Video. Claro Video es similar a la plataforma de Netflix. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente todos sabemos que es para ver vídeos y para ver películas. Para lo que me refiero es que su funcionamiento a nivel de pagos y de cómo funciona el servicio es exactamente igual. ¿Qué significa? Tú en Netflix pagas una mensualidad para poder acceder al sitio y ver series o películas. Independiente del tipo de conexión que utilices de internet, sea desde un dispositivo móvil o sea desde tu computadora o un televisor. Claro Video es exactamente igual. Lo que tú pagas o lo que te obsequian en los planes de Claro es la posibilidad de ingresar al sitio y poder ver películas. Sea esto en tu teléfono, en una computadora o en un televisor. La conexión de internet que tú utilizas para ver Claro Video es cosa tuya. Depende de dónde tú lo vayas a hacer. En algunos planes de teléfono, Claro incluye una cantidad de gigas, 5 gigas si mal no me equivoco, que tampoco es mucho que digamos. Pero incluyen 5 gigas para poder ver Claro Video desde el teléfono. Una vez que se acaban los 5 gigas, comienza a consumirte los gigas de tu plan. Si estás en tu casa y lo vas a usar con Wi-Fi, obviamente tu Wi-Fi es el que cubre los datos para que puedas ver tú las películas dentro de Claro Video. ¿Ok? Esa es la primera pregunta que todo el mundo hace. Recuerda también que Claro Video viene gratis en algunos planes de teléfono, así como en planes de servicio hogar. Para saber si tu plan tiene Claro Video gratis incluido por 12 o 24 meses, recuerda que puedes consultarlo con servicio al cliente. Si no sabes cómo consultarlos o el teléfono del asterisco está ocupado, recuerda que aquí arriba te dejo un video que hice de las formas más fáciles de poder contactar a Claro por medio de redes sociales. Muy bien, ahora sí, vámonos directo al punto del video. Vámonos a activar Claro Video. Muy bien, lo primero que hacemos es abrir la aplicación. Cuando abrimos la aplicación nos va a permitir que nos registremos. Nos pide un correo electrónico. Esta parte es muy importante. Toma en cuenta que al hacer el registro, el sistema de Claro Video liga ese correo, ese primer correo que estás colocando, con el número de tu plan. Bueno, es decir, si cometas un error aquí, es muy difícil poder hacer modificaciones. Entonces, este primer correo tiene que estar bien escrito. Tienes que hacerlo con una buena conexión de internet, porque en el momento que ya queda registrado, probablemente sea el único correo con el cual puedas ingresar realmente a Claro Video. Así que aquí no te puedes equivocar. Aceptas las condiciones. Para siguiente, pones una contraseña. Lo mismo, esta contraseña de aquí es muy importante. Recuerda que esta contraseña de aquí tiene que tener mayúsculas y minúsculas, al menos ocho caracteres, y no debe tener caracteres especiales. Es decir, no rayita abajo, no rayita en medio, no arrobas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa importante, recuerda que esta clave de aquí es la clave que queda grabada para que puedas ingresar a Claro Video con el correo anterior. Si acaso no te acuerdas de la clave, hay una forma de resetearla para poder conseguirla. Pero lo más importante es que tengas el correo anterior bien y que tengas acceso, que puedas ingresar a ese correo. Eso es lo más importante de todo. Una vez que terminas de registrarte, entras a ver un preview de Claro Video y te da la bienvenida, como lo puedes ver en el mensaje de abajo. ¿Ok? Ese es el pre-ingreso. Una vez que tú estás aquí, estás dentro de Claro Video, por si quieres ver alguna película, te va a decir que tiene un valor. En tu caso, tú vas a colocar activar promoción. ¿Por qué? Porque tu servicio ya tiene una promoción de Claro Video. Te va a decir este valor que tiene 6 contra 39, que es el costo normal cuando tú no tienes el servicio gratis. En tu caso, pones modo de pago, factura Claro Móvil. Si tienes un número celular o Claro Fijo, si ya tienes un número, en este caso, convencional. Pones tu número de cédula, del número de cédula del abonado, del dueño del plan. Pones el número de teléfono con el cual tienes tu plan de Claro. Aquí debería llegarte un mensaje de texto con un código. Lo ingresas y ya se acabó. Esa es toda la activación de Claro Video. Pero, pero, como siempre pasa, no todo en la vida es tan fácil. Y en nuestro caso, al igual que a muchas otras personas, no nos llegó ese mensaje de texto. ¿Por qué? Nos pusimos en ese momento a contactar a Claro en servicio al cliente. Y nos hicieron una revisión de la solicitud y nos indicaban que el correo que teníamos, que estábamos usando en ese momento, no era el correo con el cual se había ligado el plan de Claro Video con el plan de teléfono. Había un correo anterior. Entonces, le pregunté a mi amigo y efectivamente él había intentado inscribirse en Claro Video una vez anterior, pero cuando sabía cómo se hacía, lo dejó a medias. Entonces, el tema es, como les dije, Claro queda registrado. Ese único correo que ingresaste la primera vez, lo ligan automáticamente con tu plan de celular. Por ende, nos dijeron que la única forma de ingresar a Claro Video era con ese correo que tenía mi amigo. Obviamente, mi amigo no se acordaba de la contraseña en ese momento. Hay una forma de resetearlo. Te da la opción de, si no recuerdas la contraseña, que te mandan un mensaje para resetear la contraseña al correo que originalmente habías puesto. Por eso es importantísimo que ese correo no tenga ningún error. En nuestro caso, lo que hicimos fue, puso el correo que había puesto originalmente, puso la contraseña que utiliza y ¡voilà! Pudimos entrar a Claro Video. Aquí tiene que llegar un pin de texto. Y con el pin de texto lo ingresas, y con eso ya queda activado. Media hora después. Tal vez no he llegado. Deberían ser más fáciles para... Sí. O sea, ya siquiera si pusieran eso en, no sé, como una ayuda en la página web, ya por lo menos, pero... De hecho deberían. O sea, realmente, sí es medio ilógico que no lo hayan hecho. ¿Quién es el que se carga de reenviar el código? No, es automático. Es automático. O sea, es por sistema. Eso es lo que no entiendo que no te llegue. O sea... Está más trabajo, ¿no? No creo. O está en cola y hay tanto... No creo. Hoy día es feriado. Sí, sí. Dame, si no, lo podemos preguntarle a la persona que es el cliente por aquí. En fin, bueno, como les comenté, no somos un tiempo y esperar bastante el poder saber por qué no nos llegaba el mensaje. Contactamos a la persona del servicio del cliente por medio del chat de la página web de Claro y nos indicaron que el servicio de Claro Video estaba para activarse al número de mi amigo con un correo anterior que él había utilizado. Entonces, nos indicaron que intentemos con ese correo. Si no, ellos nos daban las indicaciones para poder resetear la clave del correo. Gracias a Dios, como les dije al final, mi amigo recordó la clave que lo utiliza y pudo ingresar. Pongo estas conversaciones que tuvimos porque sé que este tema de Claro Video es un poquito frustrante para muchos. Yo que he estado poco atendiendo clientes, me han llegado muchas preguntas y muchas quejas porque realmente no se ha explicado bien. Y lastimosamente, este no es un tema que está muy claro. Pero espero que con este video de aquí les haya podido solucionar. Recuerda que si tienen preguntas, por favor, lo pueden dejar en la parte de aquí abajo. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Recuerda que en lo que necesites estamos para ayudarte. De mi lado, eso es todo. Como siempre, es un gusto enorme conversar con ustedes. Y recuerden que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.